¡Oi, oi, oi! ¡Otra vez no fue suficiente el carbón hasta la cima! Montar un tren de vapor no sirve para nada. ¿Y si hacemos modernización? ¿Modrinización? Modernización es cuando algo viejo y usado lo cambian por otro nuevo y no usado. ¿Tú ofreces cambiar al abuelo Guillo por Sebastián? Hoy yo ofrezco cambiar el horno de carbón del abuelo Guillo por un motor eléctrico. ¡Parece que un motor no se mueve para nada! ¡Parece que tienes un motor bien fuerte! ¡Se movió! Lo importante es que lo repararé hipotéticamente. ¿Y prácticamente? Bueno, prácticamente me dio también un calambre. ¡Aprecamos la última tuerca y listo! ¡Le felicito, abuelo Guillo! ¡La modernización tuvo éxito! A ver, la primera carrera de la prueba. ¡Bienvenido al mundo de velocidades modernas! ¿Y en ese mundo de velocidades hay lugar para los frenos? ¡Vaya! ¡Yo no puedo frenar! ¿Y por qué el abuelo Guillo no puede frenar? Hipotéticamente, el sistema de frenos del abuelo Guillo no está acomodado a grandes velocidades. Bueno, vamos a pararlo prácticamente. ¡No se preocupe, abuelo Guillo! ¡No es necesario ocultar sus miedos! ¡Dígame al menos algo! Esto no es lo que yo esperaba escuchar. ¡Ahhh! El problema de cómo parar al abuelo Guillo ya lo hemos solucionado. Ahora vamos a ver cómo sacar al abuelo Guillo de los carriles. Y también cómo volver al abuelo Guillo su viejo horno de carbón. ¡Ja, ja! Ya he construido un telesférico eléctrico. Será más fácil para el abuelo Guillo. ¡Bravo! De todas formas, hiciste modernización. ¡Ay! ¡Modernización! ¡Esperad! ¡No podemos ir más allá! ¿Y por qué no podemos? Porque es una señal de mala suerte cuando Tedero atraviesa el camino por delante de ti. Cualquiera que cruce esa línea se oxidará. Yo no creo en las señales. Por eso... Por eso mejor no cruzarla. No quiero oxidarme. Y yo tampoco puedo oxidarme. ¿Me va a reñir mi mamá? Si vuelvo a casa, sí. El que quiera oxidarse puede ir delante. Yo voy para atrás. ¿Quién está conmigo? Esperad. Si ella sigue por allí, estamos en una trampa. No habrá camino ni para adelante ni para detrás. Vamos a chillarle. ¡Fuera! ¡Fuera! Se asustará y correrá atrás. Sí, pero ella puede correr también hacia adelante. Es necesario distraerla. Yo soy el que mejor entren aquí a las carretillas. Mirad. Carrito, carrito. Buena carretilla. No tengas miedo. Ven aquí. Te voy a dar algo. No os mováis. Ahora, cuando ella se acerque a mí, voy a cogerla. ¡Fuera! ¡Fuera! Yo pensé. Quizás Sebastián no la coja y... Vaya, la perdimos. Ahora tendremos que ir al bosque por ella. Hasta que ella no corra atrás, la señal no perderá su fuerza. Bueno, está claro para todos. Nos separamos cada quien para su lado. Luego nos encontramos en el lugar señalado, en la carretera. ¡Ay! ¡Me cansé! Creo que puedo descansar un poco al lado de este cáñamo. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Carretilla! ¡Aú! ¿Dónde se metió esa carretilla? ¡Ay! ¡Qué hermosura! ¡Qué flores! ¿Cuántas flores hay con cinco hojas? ¡Hay una señal! Si comes una flor de cinco hojas, te trae suerte. He leído que las ortigas no pican a las locomotoras. Ahora veremos. ¡Ay! 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 ¡Pican! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo pican! ¡Uy! ¡Uy! Esa carretilla con su mala suerte nos escapará de un cazador experto. Vamos a ponerle una trampita sabrosa. ¡Uy! ¡Ajá! Difusores de mala suerte. ¿Tomáis el sol? Voy a cogeros... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Au! 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 Pasamos buen tiempo. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Oh! ¡Bravo! ¡Qué bien prepararon la locomotora de arcilla! ¡Parece a una verdadera! ¡Je, je! ¿Y eso? ¡Llevadlo enseguida al zoo! Bueno, no os entretengáis aquí. ¡Achí! Abuelo Guillo, espere. Díganos, ¿usted cree en las señales? Nosotros, las viejas locomotoras, no creemos en tales tonterías. Y a vosotros, a los jóvenes, tampoco lo aconsejamos. ¡Achí! Resulta que comí todo un prado de flores en malde. Y yo me caí en el pantano sin nada, ¿verdad? De las tontas señales, solo desgracias. Hay que inventar señales más inteligentes. Ay, ¿y por qué nosotros no podemos participar en las carreras? Porque todavía somos pequeños. Y nuestros padres se preocupan por nosotros. Ajá, pero ellos pueden hacer todo, y no dormir hasta la noche, y hacer todo lo que quieran, y participar en las carreras. Cuando crezca, voy a hacerme un super piloto. ¡Ja, ja! ¡Cuidado! ¿Quién es el super piloto aquí? ¿Tú? ¡Ja, ja! Ni siquiera puedes adelantar a una tortuga. Tú mismo no lo podrás hacer. Vamos a probar. ¿Apostamos? ¡Ja! ¿Te asustaste? ¡Cobarde! ¡No soy cobarde! ¡Vamos! ¡Hasta el final de la plaza y de vuelta! Tito, mejor no hacerlo. ¡Dale! ¡Señala al comienzo! ¡Escóndete! ¡Ay, qué travieso eres! Rompiste tal premio. Te llevaré a tus padres. Ellos te castigarán. Ni juegos, ni dibujos, nada. He elegido el mejor aceite de motor. Espero que le guste a Jorge. ¡Jorge! ¡Jorge! Hola. ¿Cómo estás? ¿Te rinieron mucho tus padres? ¡Ajá! Me prohibieron ver a mis amigos. Pero no me dijeron que los amigos no pueden verme a mí. Nosotros decidimos apoyarte. Tito, a ti no quiero verte. Fuiste tú quien rompió el premio, pero me castigaron a mí. Creo que deberías confesarlo. Pero entonces me castigarían a mí. Yo, yo... Pero vosotros podéis pasar. Me ayudaréis en un asunto importante. ¿Qué te pasa, Tito? Nada. Soy una locomotora vieja y valiente. No me engañarás. Es que veo que estás triste. Cuéntame. Bueno... Me comporté mal. Pero... Castigaron a Jorge. Yo no sé qué hacer. Mira lo que te digo. Lo hiciste tú. Entonces... Tú mismo debes ser responsable. Incluso si es algo malo. No está bien cuando lo paga el otro. ¿Entendiste? Y no tengas miedo a nada. Bueno, lo conté todo. Fui yo quien rompió el premio. Perdonen a Jorge. No fue por su culpa. Bravo. Eres muy valiente. Yo no confesaría. Es tan difícil. Decid a mis padres que me pongan bajo el arresto domiciliario. No es necesario castigar a nadie. Hicimos un nuevo premio. Mucho mejor. Amigos. Tito. Tiempos primitivos. Es interesante. ¿Qué estará escrito allí? Las tribus primitivas habitaban áreas extensas y salvajes. Hace mucho que no atrapamos mamut. Sí. Un mamut no estaría mal con jarabe. En los tiempos antiguos era difícil encontrar un mamut. Los mamuts se acabaron aún la semana pasada. No puedo ayudaros en eso. Entonces, vamos a cazarlos. Era difícil cazar los mamuts. Pues, en general, no percibían que los estaban cazando. Hay que encontrar alguna otra manera. Había otros peligros más. Tribus hostiles. Las tribus debían defenderse. El clima era imprevisible. El mamut se acerca. A la lluvia. Anda, que inventen rápido el pronóstico del tiempo. Lo único que salvaba del aburrimiento era la caza de los mamuts. Pero, a veces, todo cambiaba. En resumen, ser tribu primitiva era bien difícil. Y entonces, las tribus primitivas inventaron escuelas. En las escuelas, ellas aprendían a no ser primitivas, sino educadas. Y pudieron hacerse verdaderamente civilizadas. ¡Qué bien ser civilizado! ¡Qué bien ser civilizado! Jorge, hay que levantarse. Por favor, unos 15 minutos más. Necesito decirles adiós a mis amigos en el sueño. No es correcto levantarse sin despedirse. ¡Levántate! ¡Levántate! Mañana te despedirás. Vaya, en lo más interesante me despertaron. ¡Buenos días, Jorge! Lola, ¿a dónde vas corriendo tan temprano, eh? Tengo una carrera de mañana. Ven a correr conmigo. Yo es que acabo de levantarme. No tengo ganas de correr a ninguna parte. ¡Pero, Jorge! Vaya, ya no quiero dormir más. Gracias, Lola. De nada. Correr los dos juntos es mucho más divertido. Empezamos la gimnasia de mañana. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Tito, ¡cucú! Chicos, estoy haciendo gimnasia. Escucho que alguien me llama. ¿A dónde vais tan temprano? Después de gimnasia es útil correr. Si no fuera por Lola, yo todavía bostezaría y bostezaría. Gracias, Lola. De nada, Tito. Correr los tres juntos es mucho más divertido, ¿verdad? No dormí lo suficiente hoy. Quizá una hora más. ¿O tres? Tito, ¿a dónde vais? Señora Teba, tenemos una carrera de mañana. Venga con nosotros, no se arrepentirá. ¿Yo? ¿Con vosotros? ¿Ahora? ¿Y a dormir? ¡Chicos! ¡Esperad a la señora Teba! ¡Esperad! Ahora tomaré aire. Y luego ya veremos. ¿Qué pasó? ¿Tenemos una carrera? ¿Qué? No escucho. ¡Correros! ¿Qué? ¿Incendio? ¿Dónde? ¿Incendio? ¡Incendio! ¡Qué curioso! ¡Incendio! 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 ¡Rápido! ¡No puedo correr más rápido! ¿Incendio? ¡Corrimos bien! ¡No! ¡Sí, perfecto! ¡Sí, perfecto! ¡Genial! ¡Genial! ¡Te dije que sí! ¡En compañía de amigos es mucho más divertido! ¡Qué bien! ¿Dónde hay un incendio? No hay ningún incendio. Una carrera regular de mañana. ¡Incendio! ¡Rápido! Y que resulta que todos corrimos en balde y para nada. ¿Por qué en balde? Ya puedo respirar mejor. ¿Puedo correr con vosotros cada día? Yo también. Yo también. Yo también. ¡Claro que sí! Bueno, entonces yo también. Pasamos a la terapia del agua. Pasamos a la terapia del agua.